Bienvenidos al pronóstico virtual del estado del tiempo desde la oficina de pronósticos y alertas del IDEAM para el día de hoy, miércoles 18 de diciembre. Durante las últimas horas se ha observado abundante nubosidad en el territorio colombiano. Lluvias fuertes se presentaron sobre Antioquia, en el medio Magdalena, Santander, Tolima, en el norte del Chocó, igualmente en el departamento de Córdoba. El pronóstico para el día de hoy para la ciudad de Bogotá y su sabana, en horas de la mañana esperamos predominio de tiempo seco en ambos sectores de la ciudad con intervalos de sol. Durante horas de la tarde se espera se incremente la nubosidad y se ven algunas precipitaciones, especialmente las más intensas en el occidente de la ciudad y de la sabana. El pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy en horas de la mañana es de predominio de tiempo seco en gran parte del territorio colombiano. Algunas lluvias son esperadas en el archipiélago de San Andrés Providencia, en el vuelco de Brava, norte del Chocó, y algunas lluvias sectorizadas en Antioquia y lluvias hacia el oriente del país, especialmente en el oriente de los departamentos de Opes, Guaynida y Amazonas. Para horas de la tarde se activa un aumento de la nubosidad, con lluvias concentradas hacia el occidente del territorio colombiano, especialmente sobre San Andrés y Providencia, Golfo de Urabá, amplios sectores del departamento de Chocó, Vitoral de Valle y Cauca. Igualmente en Antioquia, eje cafetero, al multiplano, Pundío yacense, lluvias menos intensas en Nariño, Piedemonte de Putumayo. Igualmente se espera concentración de lluvias hacia el oriente del territorio colombiano en los departamentos de Guaynida o Pes y Amazonas. Las alertas vigentes a lo largo del territorio nacional, tenemos alerta roja por oleaje en viento en todo el mar caribe colombiano por vientos entre 25 y 35 nudos y oleaje de 4 a 5 metros. Alertas naranja por amenaza de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente de los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Amenaza por ocurrencia de incendios en los departamentos de Caldas, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca, Santander, Sucre y Tolima y por crecientes súbitos en los ríos Atrato y La Miel. Para mayor información pueden consultar la página de lidean www.idean.gov.co o comunicarse con el meteorólogo de turno al teléfono 352-7180 a las 24 horas del día.